El pleno más importante no va a ser el que vamos a hacer los adultos, ahora los mayores, sino el que hagáis posteriormente vosotros y vosotras, que será el que más divertido sea para nosotros, seguro también. A continuación, y comenzando con el orden del día, en esta conmemoración del día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, en primer lugar dará a la señora Domínguez lectura a un documento consensuado por toda la corporación, y aunque lo lea ella, eso lo decimos los 25 que aquí nos sentamos, y las personas que por supuesto están de acuerdo, que también están entre el público, que son algo mayores que ustedes también. A continuación, señora Domínguez tiene... Alumnos, alumnas, maestros, maestras, mujeres, ciudadanos, ciudadanas, público que hoy nos acompaña. Me van a permitir y me va a permitir el señor alcalde que hoy, que es el último pleno que esta corporación va a tener para conmemorar el 8 de marzo, pues que diga unas palabras que creo que son merecidas. En primer lugar, agradecer, por supuesto, a todos los centros educativos, los que hoy están aquí y los que han estado en otras ocasiones, su compromiso y su participación en todas las actividades que hemos desarrollado desde la concejalía, desde el consejo local. Agradecer, por supuesto, como siempre, al tejido asociativo, asociaciones de mujeres, asociaciones vecinales, que también están ahí siempre al pie del cañón. Y también quería hacer una mención especial a las concejalas de los diferentes... de los grupos políticos que forman esta corporación, a las concejalas responsables de las áreas de igualdad, que hemos estado juntas durante estos cuatro años, porque también han demostrado su compromiso y su buen hacer. Y además quería hacer esta mención especial hoy, que hay tantos niños y tantas niñas, porque seguro que ellos, igual que todos, escuchamos constantemente los medios de comunicación y tenemos esa sensación, esa mala imagen de la política. Y muchas veces, en la mayoría de los casos, desgraciadamente, merecida mala imagen. Pero también es verdad que hay otra forma de hacer política, que la política la hacemos y la hacen las personas. Y cuando en determinadas ocasiones, como ha ocurrido en esta ocasión, en el área de igualdad, esas personas que hacen política, sin renunciar a sus principios, ponen por encima los objetivos y el bien de su ciudad, de su gente, en este caso, de las mujeres, más allá de imposiciones de una serie de siglas, se puede hacer un trabajo excelente y se pueden alcanzar muchos objetivos. Por tanto, hay otra forma de hacer política cuando realmente se sienten unos objetivos comunes. Y por eso quiero agradecer a Gema su calidad humana y su gran labor, a Carmen Carreras, por supuesto, que es una histórica de los movimientos de igualdad, e idénticamente igual a Selena Robles. Muchísimas gracias. Ha sido un placer trabajar con vosotras. Y ahora sí ya doy lectura a ese manifiesto que una vez más hemos hecho de forma conjunta y consensuada. La igualdad entre mujeres y hombres viene marcada por la norma básica de nuestra ordenación jurídica y es un derecho fundamental. Desarrollo, democracia y progreso deben de ir necesariamente de la mano de la igualdad. Sin igualdad no hay democracia. Mirando con perspectiva histórica, sin duda hemos avanzado, pero hoy por hoy, cuando parecía que podíamos comenzar a disfrutar de la consolidación de esos logros, de esos derechos conquistados con tanto, tanto esfuerzo, afrontamos un tiempo crítico, extraño, zarandeado por circunstancias socioeconómicas en el que debemos estar muy alertas para que no se produzcan retrocesos. Hay que observar que no se legisle atendiendo a posicionamientos políticos en lugar de atender a las necesidades reales de las mujeres. Lamentablemente, una vez más, hay un rostro de mujer tras la crisis. La feminización de la pobreza es un hecho. La mitad de la población femenina de la provincia que está en desempleo lo ejemplifica. Mujeres con discapacidad, mujeres inmigrantes, mujeres jóvenes, mayores, madres que afrontan en solitario y sin ningún tipo de ingresos la crianza de sus hijos e hijas. Mujeres que ponen nombre y apellidos a circunstancias muy adversas y, pese a ello, siguen y siguen mostrando una admirable fortaleza que las Administraciones no solo tenemos la obligación de sostener y reforzar, sino que debemos aportar soluciones. Cada una en la medida de nuestras posibilidades y competencias. Hay que apostar para que esa capacidad de recuperación de las mujeres, ese motor de progreso y desarrollo que somos más de la mitad de la población mundial, tenga el apoyo firme de las Administraciones. Y el Ayuntamiento de Linares se mantiene en ese compromiso de visibilidad a la mujer, su capacidad emprendedora, su trabajo nunca suficientemente reconocido en el ámbito doméstico y de los cuidados, su esfuerzo en la formación e investigación, su lucha por ocupar el lugar que nos corresponde de hecho y de derecho en la sociedad. Las Administraciones Públicas tenemos la obligación de servir a la ciudadanía como altavoz y canalizador de sus reivindicaciones, de sus denuncias, de sus dificultades. En Linares es muy importante el papel que desempeña el Consejo Local de la Mujer, el cual representa el movimiento asociativo y, por tanto, ciudadano y ciudadana, como garante de continuidad en la denuncia de todas aquellas situaciones de discriminación, violencia, acoso, desigualdad o atentado a los derechos que sufra cualquier mujer, como la trata de seres humanos, la prostitución, la mutilación genital, el lenguaje sexista, la imagen estereotipada de la mujer, la violencia machista y tantas y tantas cosas. Y no solo la denuncia, sino que desde el Consejo Local creemos fundamental llamar a la acción a todos los gobiernos para que incorporen más medidas que fortalezcan las políticas de igualdad en cada institución, en que hagan posible que la igualdad sea una acción transversal en las políticas de igualdad, con la mejora presupuestaria en todos los organismos e instituciones. Es urgente, necesario, prioritario, lograr una adecuación de los recursos y los presupuestos destinados a conseguir la igualdad real y efectiva que tanto necesitamos para una verdadera democracia. El Ayuntamiento de Linares se reafirma en su compromiso de hacer realidad esa igualdad efectiva entre mujeres y hombres que tanto anhela la inmensa mayoría de la ciudadanía. Nos hemos comprometido en pleno y por unanimidad con nuestra ciudad en el Plan Estratégico de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2013-2023, donde recogemos la voz de nuestra gente, nuestros organismos e instituciones, desde una metodología participativa y en constante proceso de evaluación, con una clara cultura institucional de género. Trabajamos y trabajaremos para transformar la realidad y hacerla más justa. Hoy, más que nunca, debemos mirar hacia adelante y dar sentido a este día con nuestro firme compromiso, a unar fuerzas, conquistar nuevas posiciones y reconquistar aquellas que se han perdido en nombre de la crisis. Muchísimas gracias. Voy a relatar los cuatro partidos políticos que han creado nuestros amigos y amigas que hoy nos acompañan, con unas siglas con las que, lógicamente, no estoy familiarizado. Y empezamos por el primero, que es CBI, y es Colón busca igualdad, lógicamente, del Colegio Colón. Muy bien. Segundo partido. El NNCM. Niños y niñas contra el machismo, también de Colón. Bien por Colón. Tercer partido. El TSI. Todos somos, todos, todas, somos iguales. De Arrayanes. Muy bien por Arrayanes. Y el Pupi. Partido Unido, Poveda por la Igualdad. Del Padre Poveda, como es natural. Bien por el Padre Poveda. Y dicho esto, se levanta la sesión de este pleno, porque el que viene nos va a gustar más a todos. Así es que, ánimo y gracias por estar aquí con nosotros. A vuestros puestos. Gracias. 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 Gracias.